No voy a decir cuántos, pero hágase la idea de que es cuando yo estaba en cuarto bachillerat. Más o menos usted pueda sacar sus conclusiones. Y recuerdo que un día estaba yo viniendo al colegio, yo estudié aquí en Colegio Cristiano Verbo Número 1, y digamos que no era de los más sociables, aunque ustedes puedan creer que sí, yo me atrevo a pararme enfrente al público y poder hablar de lo que el Señor tiene para mí, no siempre ha sido así. Yo de hecho por naturaleza, según los temperamentos, soy alguien, un melancólico flemático, soy alguien muy tímido y que alguien de repente está esperando que dé el primer paso para hablar. A mí de repente yo me encuentro en un lugar nuevo y estoy como pollito comprado, viendo así como, ¿y quién me habla? ¿Y qué voy a hacer? Yo por lo general no soy el que hace el primer movimiento, por decirlo así. Entonces en el colegio, pues tampoco era de los más populares, tenía mi selecto y pequeño y reducido grupo de amigos, y por ser el más pequeño de la clase, resulta ser que era el que todos le hacían bullying. Entonces dije yo, bueno, voy al colegio un día, como cosa rara iba a llegar temprano, a pesar de que viví cerca, siempre me confiaba y llegaba tarde. Pero cuando decidí llegar temprano, uno de los grupos de amigos, un grupo de amigos, de los que eran, de los que hacían bullying a todos los demás, me dicen, Ariel, qué gusto de verte vos, brother, qué buena onda verte hoy. ¿Cómo has estado? ¿Estuviste bien ayer? ¿Hiciste tus tareas? Y yo, ajá. Sí, mucha, las hice. Ah, bueno, bueno, mira, fíjate que la verdad, estuvimos pensando en vos y te tenemos un regalo, queremos que te comas por nosotros este chicle. Yo le agarré y yo, un chicle, ellos a mí, de verdad, estos alguna cosa están planeando. Entonces me llevé la pelotita, porque era una pelotita más o menos de unos dos centímetros de diámetro, pero sí mucho. Parecía un chicle y entonces yo me quedé viendo, esto es alguna broma, me están jugando, alguna broma me están jugando. Y dije, no. Pero seguí y normalmente, en los pocos minutos antes de que comenzaran las clases, hacíamos un círculo con mi grupo pequeño de amigos y empezamos a platicar. Curiosamente ese día yo estaba callado. ¿Por qué? Porque estaba pensando en la pelotita y yo, ¿es esto un chicle o no será un chicle? ¿Me lo como o no me lo como? Yo veía que de repente lo apretaba y se quedaba como abollado de un lado. Entonces dije, parece un chicle. Yo seguía con la duda y yo seguí, seguí, seguí apretando cuando ¡pum! Vi que estaba un pedacito de plástico en mis manos y cuando yo estaba viendo, me quedaron manchadas las manos de verde. Y yo, ¿qué es esto? ¿Será el líquido ácido de algunos chicles ácidos? Dije yo, no. Pero, y cada vez se me regaba más, hasta que escucho, ¡ah! Y levanto la vista y estaba en la pared con una línea de pintura encima y lo único que había interrumpido que toda la pared estuviera inundada era el rostro de una amiga. Había manchado de pintura a una amiga y me recuerdo de eso por dos cosas. Número uno, no solo le había caído a mi amiga, le había caído a mi suéter y a mi camiseta y ya me imaginaba la regañada en la casa. Y número dos, también me acuerdo de la ilustre y gran maltratada que mi amiga me dio. ¿Por qué les digo esto? Porque naturalmente cuando alguien quiere pasarse de bueno con nosotros, nosotros tendemos a dudar sí o no. Vamos en la calle y todo le dice, mire, queremos que pruebe este producto. Y uno se queda así como, ¿y qué tiene? Desconfiado, así como, ¿y eso qué tiene? O es eso de, mire, no le acepté nada a nadie en la calle. Menos los papelitos, nada. Si alguien quiere ser buena gente con nosotros, naturalmente tendemos a pensar, este algo quiere. Y a uno no le da confianza y así somos como cultura guatemalteca, ¿sí o no? Así somos. Y entonces está bien que digamos seamos desconfiados por protegernos, por cuidarnos. Pero hay una cosa en la cual no podemos ser desconfiados y es de las promesas de Dios. Si Dios te dice algo, es porque lo va a cumplir. Y Él no tiene una doble intención contigo, no es te doy para que me des, es porque Él quiere bendecirte. Pero eso sí, nos pide a nosotros que demos el primer paso muchas veces. Entonces, cuando Dios habla, puedes tener la seguridad y la certeza de que lo está haciendo para tu bien. Yo puedo asegurarte que Dios cumple sus promesas, pero hoy vamos a hablar de una promesa en especial. Hemos visto cómo la Escritura nos dice que recibiremos poder. Recibirán poder. Entonces, si nosotros no debemos de ser desconfiados con las promesas del Señor, yo te digo, no desconfíes de lo que Dios ha dicho para ti, que recibirás poder cuando venga sobre ti el Espíritu Santo y le serás testigo a donde quiera que vayas. Así de sencillo es. Él lo va a hacer. Y mi propósito hoy es que puedas salir convencido ¿de qué? De que ahora el Espíritu Santo quiere manifestarse a través de ti para que tú camines en un estilo de vida sobrenatural. El cristiano no está llamado a tener una vida normal. No debemos conformarnos con el ciclo de la vida, de nacer, crecer, reproducir y morir. Estamos llamados a cosas más grandes. Y ese poder está esperando ese Espíritu Santo está esperando que tú le permitas manifestarse a través de ti. ¿Por qué? Tenemos una responsabilidad de manifestar poder. Y para eso quiero llevarte al libro de Romanos capítulo 8 y versículo 19 que dice lo siguiente. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. la creación no sólo las personas sino que inclusive toda la creación del Señor está esperando que los hijos de Dios se manifiesten con poder. ¿Cómo así que hasta la creación? En la Biblia menciona que Jesús inclusive le hablaba a los mares y a los vientos y estos le obedecían. ¿Cuánta gente no hay esperando una palabra de aliento en sus vidas? Pero de repente usted mira a una persona llorando en la camioneta y uno se queda así como ¿Y qué le digo? ¿Qué le digo? Ahí es donde el Espíritu Santo puede decirte ¡Yujú! Aquí estoy pregúntame yo te digo ¿Qué le vas a decir? Porque mi poder se quiere manifestar a través de ti Yo quiero hablarte para que tú le hables a esa persona algo puntual y específico que sea de bendición para su vida y que pueda marcar un antes y un después Entonces ¿Cómo hemos de manifestarnos? Mucho ha sido dicho que tenemos que ser buenos en nuestros trabajos que tenemos que ser diligentes que tenemos que sacar buenas notas en el colegio en la universidad que tenemos que ser responsables Pero no por nada también la escritura en Primera de Corintios capítulo 4 y versículo 20 dice que el reino de Dios no consiste en palabras sino en poder En poder Más allá de las palabras el poder es la misma esencia del reino de Dios Y para eso fuiste llamado La creación está esperando que tú ejerzas ese poder De repente queda la pregunta ¿Cuál poder? El del Espíritu Santo Y quiero recordarte una vez más la promesa en Hechos capítulo 1 y versículo 8 que dice lo siguiente Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén en toda Judea en Samaria y hasta lo último de la tierra Vas a recibir poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ti para ser testigo como así testigo cuando hay un juicio llaman a gente a testificar para decir es verdad lo que el acusado está diciendo o no no es verdad y entonces cuando nos llamen a nosotros a ser testigos podamos decir es verdad que Cristo resucitó ¿Por qué? Deme evidencias le pueden decir porque yo por el poder del Espíritu Santo pude ser utilizado ayer para sanar a un enfermo Si algo me gusta decir a mí cuando tengo la oportunidad de compartir la palabra del Señor es que yo verdaderamente estoy enamorado de Jesucristo de Dios Padre y del Espíritu Santo ¿Por qué? Porque todo lo que tenemos ahora es por mérito del que murió en la cruz por nosotros Pero el que murió por la cruz en nosotros a veces lo tenemos distorsionado Todos en Navidad ven a Jesús como un bebé En Semana Santa todos lo miran como alguien que fue crucificado y murió Pero yo les digo que mi Dios y nuestro Señor no es un bebé en un pesebre Mi Jesús no es un hombre que simple y sencillamente está colgado de un madero porque Él bajó al sepulcro resucitó al tercer día vive ahora y vendrá con poder y gloria por nosotros su novia la iglesia Él viene Él viene por nosotros Pero antes dice antes de que yo llegue por ustedes quiero que ustedes manifiesten mi poder Ahora bien de repente queda la pregunta pero ¿cuál poder? Y vamos a ver la definición en griego de la palabra poder en Hechos 1 8 vemos que la palabra poder viene del griego dunamis ¿cuál es el significado de dunamis? traducido al español se define como poder milagroso maravilla potestad o eficacia o sea no es poder de todo lo puedo en Cristo que me fortalece no tenemos la capacidad dada por el Espíritu Santo de hacer milagros de tener ese poder milagroso y de demostrar las maravillas que Dios ha puesto en nosotros ese poder es el que nos es entregado ¿yo puedo hacer milagros? si tú puedes hacer milagros no por tus fuerzas sino por el poder que reside en el Espíritu Santo delegado en ti no es en tus fuerzas es en las de Él si quieres caminar en esta vida sobrenatural debes entender esta esencia que al recibir la salvación no solo fuiste perdonado de tus pecados simple y sencillamente sino que fuiste capacitado y fuiste lleno de ese de esa capacidad para poder manifestar el poder y en Marcos capítulo 16 y versículo 17 dice estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios resucitarán muertos pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán tomarán serpientes y no les hará daño beberán cosa mortífera y no les hará daño sabías que cuando te encuentras en una situación así Dios puede manifestar su poder en ti librándote de alguna cosa muy mala a cuánto nos ha librado Dios de algo aquí y te digo es por el poder que Dios ha delegado en ti y hay tantas cosas que podemos ver y hacer pero esto es Marcos 16 dice estas señales seguirán a los que creen es como miren las señales los van a seguir y nosotros tenemos bueno las señales me van a seguir a ver cuando las manifiesto aquí parece que nos está avisando pero esto es más que un aviso y por eso quiero pasar a la siguiente escritura la cual está en Mateo capítulo 10 versículos 7 y 8 en donde Jesús mismo está enviando a sus discípulos y les dice a sus discípulos donde quiera que vayan prediquen este mensaje el reino de los cielos está cerca sanen a los enfermos resuciten a los muertos limpien de su enfermedad a los que tienen lepra expulsen a los demonios lo que ustedes recibieron gratis denlo gratuitamente ahora les pregunto en este texto Jesús les dice a sus discípulos miren vayan y prediquen y si les da tiempo sanen a los enfermos no miren si de repente pueden háganme el favor dice háganme el favor Jesús Jesús dice sanen a los enfermos resuciten a los muertos limpien a los que tienen lepra es una orden y perdónenme pero si obedecemos los diez mandamientos como no vamos a obedecer esto es una palabra directa de Jesús estamos llamados a poder caminar en estas situaciones sobrenaturales la cosa es que nosotros lo podamos creer algunos y de repente puede ser pero yo no sanen enfermos bueno pero quien quita que puedas profetizar de alguien cuando estés necesitando una palabra de seguridad de que Dios tiene en control su futuro que pasa cuando recibas una palabra de conocimiento en la cual puedas saber algo de una persona que ni siquiera conoces y decirle Dios me dijo que estás pasando por una situación en las cuales tus finanzas están al borde de la quiebra y estás desesperado el Señor dice vas a poder salir de esta solo tienes que obedecer de a Él y de repente la persona se va a quedar y este como sabe que tengo problemas con mis finanzas y de repente te puedo preguntar y porque lo sabes porque el Espíritu Santo me lo reveló y ahí es donde van a querer preguntar y como lo conozco y como puedo yo tener eso y se te van a abrir las puertas para predicar el mensaje de salvación ¿qué hacía Jesús primero? predicaba pero también hacía señales y milagros y prodigios y así la gente creía estamos en una sociedad en donde primero quiero ver para creer porque lastimosamente nuestra fe inclusive en los demás se ha visto comprometida ¿por qué? cada cuatro años tenemos elecciones y parece que vienen los políticos y dicen es lo mismo ya no creemos en ellos porque lo que queremos ver son acciones y de igual manera la gente tiene las esperanzas y la expectativa puesta en nosotros de qué es lo que puede ver en nosotros que decimos que somos cristianos que les pueda dar un testimonio de que Jesucristo vive y las señales son parte de esto puedes caminar en esto y decir bueno estás enfermo permíteme orar por ti quiero quiero orar por ti y que Dios te sane y la persona sana dice ¿cómo lo hiciste? no lo hice yo fue el Espíritu Santo porque Él te ama ¿cómo que me ama? si el Espíritu Santo te ama y puedes ahí dar la buena nueva de salvación esto es una orden amados no es negociable tienes la responsabilidad de caminar en esto y por eso te digo lo siguiente para un cristiano lo sobrenatural debe ser natural recuerdo cierta vez en que estábamos en un evento con muchos jóvenes y hubo un momento de administración impresionante miren habían jóvenes llorando y que de repente pedían una una llamada quiero llamar a mi papá para pedirle perdón dentro del mismo evento pero también hubo manifestaciones de espíritus inmundos y recuerdo que había un muchacho con un espíritu inmundo tirado y yo había salido y algunos de los líderes habíamos salido y llega un muchacho y me dice Ariel Ariel yo que paso mira aquel estamos manifestando un espíritu inmundo yo ora por él no me dice es que siento que alguien con más poder debería orar por él y yo con más poder el mismo espíritu que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos es el que mora en mí y en vos le dije no es que yo tenga más poder porque el único que tiene poder es él y vos también puedes ir a orar es que no puedo venir y acompáñame y llegamos y estaba el muchacho manifestando un espíritu inmundo de una manera muy 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 elocuente por decirlo así estaba gritando y pataleando y todo y entonces me decía yo señor que por tu santo espíritu señor venga libertad a este muchacho en el nombre de Jesús espíritu inmundo te vas porque el espíritu santo está llenando la vida de este joven y donde está el espíritu santo no puede haber más y me pregunta el muchacho y no le vas a gritar al demonio y yo no y por qué porque los demonios no respetan mi nivel de voz respetan la autoridad que Cristo Jesús me entregó porque Él está resucitado y Él ya venció no es por mí es por Él inclusive recuerdo otra otra situación en el cual vino un grupo de misioneros de los Estados Unidos iban a hacer una gira dentro de varios lugares de Guatemala y necesitaban traductores y me dijeron Ariel mira necesitamos traductores Benite tuvimos el privilegio de ir a Honduras ministrar en Honduras en San Pedro Sula y parte de la gira pasaba por Antigua hasta que llegamos a Jutiapa y estando en Jutiapa recordar igual un momento muy especial de administración y de liberación impresionante y había un muchacho con un espíritu inmundo tan pero tan pero tan feo que imagínense nosotros en Guatemala tenemos una estatura promedio yo me incluyo dentro de la estatura promedio sé que tampoco soy tan alto y sé que de repente me estoy un poquito pasadito de peso entonces ahora imagínense alguien como yo pero que no era yo alguien como yo de mi misma estatura agarrado por dos gringos de este tamaño metro noventa y cinco cuadrados y dos de ellos tenían agarrados a la pulguita que estaba va de querer gritar y para tener y entre los dos no podían con él era tanta la fuerza de el muchacho con el espíritu inmundo que dos estadounidenses de una estatura y corpulencia bastante grande no podían con él y entonces dije señor que pasa y me dice ve y habla amor a la vida de ese joven y yo ni siquiera reprendas háblale amor a la vida del muchacho y yo me llegué y entonces estaban los dos gringos pero hasta así y el otro así y el muchacho así gritando y haciendo movimientos violentos yo les dije me permiten orar por él y me dijo si dale necesitamos que oras por él y entonces yo me y yo me recuerdo que solo me agaché y lo vi a los ojos y me quedé viendo a sus ojos como por cinco o diez segundos y le dije tú que estás sufriendo la opresión de ese espíritu inmundo te quiero decir que el amor de Dios es más grande de lo que estás pasando sé lleno de amor en el nombre de Jesús no más opresión sino que el amor de Dios llena tu vida y de ese muchacho que estaba y empezó a llorar y a llorar y se relajó y el espíritu inmundo se tuvo que ir porque el amor de Dios manifestado en la sangre de Cristo cubrió su vida y la sangre de Cristo nos da libertad y así ese muchacho fue librado no por mí por el amor de Cristo manifestado en la vida de ese muchacho utilizándome como herramienta sí pero la gloria es de Él sin duda alguna la gloria es de Él yo no hice nada yo solo hice yo solo era como el martillo pegándole al clavo pero la fuerza era de Él y cuánto más tú no puedes hacer cuántos quieren hacer las obras que hizo Jesús los milagros levanten la mano ¿quiénes quieren hacer los milagros de Jesús? ¿todos? pues déjame decirte que Jesucristo mismo dijo en Juan capítulo 14 y versículo 12 que mayores cosas de las que yo he hecho haréis ustedes ¿cómo voy a hacer algo mayor a resucitar un muerto? no sé pero no lo vas a saber hasta que no te atrevas porque estás llamado a caminar en lo sobrenatural entonces quiero hacerte una pregunta o probablemente tengas esta pregunta en tu mente ¿qué hago yo para recibir poder? ¿cuántos tienen esa pregunta? ¿algunos? probablemente ¿sabes qué hacer para recibir el poder del Señor? ¿no? ¿lo quieres averiguar? ¿sí? ¿quieres saber qué hacer para recibir el poder? pues mira lo que dice la escritura en Hechos capítulo 2 y versículo 38 Pedro les contestó pídanle perdón a Dios vuelvan a obedecerlo y dejen que nosotros los bauticemos en el nombre de Jesucristo así Dios los perdonará y les dará el Espíritu Santo algunos les cambió la cara ahorita que dije pidan perdón a Dios eso es en traducción lenguaje actual en la versión en la versión reina valera dice arrepiéntanse y bautícense todos tenemos claro lo que el poder de Dios implica ahora lo que quiero decirte es cómo lo puedes obtener tú hay dos pasos y una consecuencia paso número uno arrepentirse paso número dos bautizarse y como consecuencia de esos dos tenemos el resultado que es recibir el Espíritu Santo bueno pero entonces ustedes pueden decir ya me arrepentí ya Cristo me perdonó y limpió mis pecados genial pero inclusive ya te arrepentiste de algo que pudiste haber hecho hoy que no le agrada al Señor puedes decir que estás a cuentas con Dios si tu respuesta es no te tengo una buena noticia el mismo te dice porque en Isaías menciona que Dios dice venid y hagamos cuentas porque si tu pecado fuera rojo como la sangre o como la grana como la nieve serán emblanquecidos si tienes algo que decirle a Dios díselo Él no está diciéndote te veo más tarde le está diciendo mira hijo hija vení ven conmigo estemos a cuentas y naturalmente nosotros tenemos un concepto de lo que es arrepentirse ¿cuántos sabemos que arrepentirse es cambiar de dirección? ¿y qué implica en lo de arrepentirse cambiar de dirección? significa que por ejemplo si yo voy de aquí para allá voy en el camino probablemente en el que estoy pecando en el mundo y todo y de repente me arrepiento y giro 180 grados 180 porque a veces dicen 360 y uno queda en lo mismo giro 180 grados y digo no a donde iba no es tengo que ir de regreso y me arrepiento de mi camino y camino en la dirección opuesta todos hemos sabido esto ¿sí o no? pues quiero enseñarte otro concepto de arrepentimiento y para esto quiero llevarte a la palabra en original griego la palabra en original griego es metanoeo metanoeo y es reconsiderar o arrepentirse todos dicen que gran ciencia es lo mismo pero ¿sabían ustedes que metanoeo en griego es una palabra compuesta? metanoeo es una palabra compuesta de dos raíces de palabras ok metanoeo empieza con la palabra meta que significa una proposición que denota acompañamiento es como por ejemplo si yo digo yo andaba con mi hermano esa palabra con es esa proposición que dice que yo andaba junto a alguien entonces meta es como el con yo andaba con alguien eso es lo que dice que yo estaba acompañado o acompañando a alguien y la siguiente palabra es noieo que significa comprender captar prestar atención entender o considerar entonces si tenemos la palabra conjunta vemos que metanoeo puede también ser interpretado como lo siguiente que vamos a ver metanoeo puede ser considerado como comprender acompañado como así yo entiendo y tengo un nuevo pensamiento aprendí algo pero no lo aprendí por mi cuenta sino que alguien estuvo conmigo para enseñarme y para esto quiero hacer un ejemplo quiero llamar a José José por favor ven José es uno de los chicos que está en el discipulado de aquí de Catán es una bendición para nuestra vida déjenme un aplauso José por favor por su servicio y también que ese aplauso sea también para los chicos de multimedia porque ahorita se salió de multimedia para poder servir un aplauso para los chicos de multimedia que siempre están ahí al pendiente de nosotros gracias bueno José venite para acá lo único que te voy a pedir es que vos camines para allá camina José esto es comprender acompañado si yo no le hubiera llamado él hubiera volteado a ver no probablemente no porque yo le dije camina y él estaba obedeciendo la orden que pasa si ese caminar de José hubiese sido nuestro caminar de pecado y que de repente hubiésemos venido los dos y estuviésemos caminando pero alguien nos llama que pasa si José hubiese estado caminando en una vida de pecado y en este caso yo figurando al Espíritu Santo le hubiera dicho José no vayas más para allá ven hacia mí gracias José puedes bajar muchas gracias cuando nosotros vamos en la vida caminando es el Espíritu Santo quien nos hace el llamado y te dice tu nombre y te dice tú deja de ir a donde estás y ven a mí ¿por qué? porque en la escritura encontramos que el que nos da la certeza quien nos convence de que estamos pecando es el Espíritu Santo el Espíritu Santo es el que te da convicción de pecado que cuando tú vas hacia el pecado él te dice por ejemplo a mí Ariel y yo tengo que voltearlo a ver entonces ahí en ese llamado yo me arrepiento de mi camino y regreso hacia él entonces comprendí no por mi propia cuenta sino porque alguien me lo dijo yo comprendí que iba hacia una vida de pecado hasta que un día cruzando cuarto bachillerato también le entregué mi vida a Jesucristo ¿por qué? ¿por qué yo era bueno y porque me di cuenta que estaba malo? no porque el Espíritu Santo me habló y me dijo Ariel estás yendo hacia la dirección equivocada bien ha sido dicho y yo lo he contado muchas veces que yo por muchos factores no tuve una muy buena relación familiar y que en un momento si tenía conflictos con mi mamá y con mi papá pero yo recuerdo ese día que yo le entregué mi vida a Jesucristo lo primero que hice fue llamarlos a los dos y decirlos te amo y te pido perdón porque el Espíritu Santo me convenció de que yo iba por mal camino y lo mismo quiero hacer contigo no importa si de repente llevas 45, 50, 60, 70 años si naciste en el cristianismo si tienes toda tu vida ya sean 5, 10 o 15 años en el cristianismo pero todos los días le podemos fallar al Señor y con que tú estás a cuentas con Él Él es lo que necesita para poder utilizarte porque ¿qué significa el arrepentimiento? que el que manda es Él y no yo que lo que Él dice es lo que yo voy a hacer y no lo que yo quiero hacer porque a la hora que nosotros le decimos Señor ¿cuántos les decimos Señor al Señor? ¿sabía que la palabra Señor significa que Él es mi amo que Él es mi dueño que Él es mi jefe y si Él dice que tengo que hacer yo obedecer entonces ese arrepentimiento dice enme aquí Señor envíame a mí o habla que tu siervo escucha si quieres manifestar el poder de Dios primero arrepiéntete puedes decir estás bien me alegro que estás bien si estás bien tienes todo para fluir en lo sobrenatural siguiente paso bautizarnos viene del griego también baptizo que significa bañar o sumergir y bautizarnos es nuestro acto de fe pública diciendo yo he nacido de nuevo y me sumergí en las aguas bautismales para que allí mi vieja naturaleza de pecado quedase enterrada y salgo como una nueva criatura sabiendo que Dios me perdonó si tú de verdad no has tenido a bien bautizarte te invito a que la próxima vez que hayan bautismos en aguas seas el primero en inscribirte ¿por qué? porque más que algo que se hace como una celebración de iglesia es un acto de decir Señor mi vida es tuya y quiero mostrar que eres tú quien me ha limpiado y que me perdonaste y que soy nueva criatura si tú no te has arrepentido ¿cómo puedes esperar manifestar la gloria de Dios? si no te has bautizado también pero lo bueno es que también el Señor no nos habla de un solo bautismo en agua sino nos habla de un bautismo en Espíritu Santo y fuego ¿qué es el bautismo en el Espíritu Santo? es cuando el Espíritu Santo viene hacia ti y activa los dones espirituales en ti ¿todos podemos tener esa relación con el Espíritu Santo? sí pero una cosa es estar en relación con el Espíritu Santo y otra cosa es haber recibido el bautismo del Espíritu Santo porque hasta que recibes el bautismo del Espíritu Santo el Espíritu Santo activa esos poderes especiales de Él en ti para que hables en lenguas para que profetices y si no has recibido el bautismo del Espíritu Santo te tengo una buena noticia hoy es un buen día hoy es un buen día ¿qué te impide? si a un etíope a alguien en la Biblia no le impidió bajarse de su carraje e irse a bautizar en agua quizá hoy no tenemos la pila llena pero el Espíritu Santo sí está aquí para bautizarte a ti y es lo que quiere hacer debemos ser gente que viva bajo una naturaleza espiritual que cultivemos día con día y entonces ya vemos que a causa de que nos arrepentimos y nos bautizamos viene el regalo del Espíritu Santo que es ese don del Señor si de repente estás con alguna duda decir el Espíritu Santo de verdad está abierto que yo tenga una relación con Él puedes quizá tener la siguiente pregunta o yo te hago esta pregunta a ti ¿quieres tener esa relación con el Espíritu Santo? ¿anhelas esa relación con el Espíritu Santo? ¿deseas al Espíritu Santo? pues si así es te tengo una noticia se te adelantaron ¿por qué? no es que nadie de los demás haya acaparado el Espíritu Santo y es solo para Él lo que te quiero decir es lo siguiente Santiago capítulo 4 y versículo 5 dice lo siguiente ¿o pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? ¿por qué te digo que se te adelantaron? porque antes de que tú desees esa relación con el Espíritu Santo el Espíritu Santo quiere tener una relación contigo es Él quien te desea y si no estás feliz por eso perdón pero es una noticia inmensa porque antes de que tú digas Espíritu Santo quiero que tú me hables el Espíritu Santo está diciéndote hey José quiero estar contigo hey Oscar quiero que me hables hoy hey José aquí estoy aquí estoy para ti porque creen que en Apocalipsis 3.20 dice que Él está a la puerta llamando que si alguno oye su voz Él abre la puerta para que cenemos con Él y normalmente este versículo se utiliza para cuando estamos comunicando el mensaje de salvación pero amados yo no quiero cenar con el Señor una vez en mi vida yo quiero que Él toque todos los días mi puerta y me diga Ariel quiero hablarte y quiero cenar contigo así el Señor está tocando tu puerta te dice todos los días quiero cenar contigo quiero desayunar almorzar cenar contigo quiero que estés orando sin cesar sin parar que me estés diciendo Señor ayúdame a tomar esta decisión Señor ayúdame a que pueda manifestar tu poder Señor por quien puedo orar hoy por quien quieres que ore quieres que ore para que alguien sea sano póngelo en el camino y ayúdame a obedecerte Él quiere estar contigo y llenarte de su presencia para manifestar su poder y recuerdo la primera vez que yo me enfrenté a una situación de tener que lidiar con una liberación cuando estuve en destino para los que no saben destino es un programa de discipulado que tiene ministerios verbo en el cual jóvenes dedican dos años de su vida a poder estudiar la palabra de Dios y cultivar esa relación con el Espíritu Santo tuve la oportunidad de invertir dos años mi vida conociendo el amor de mi vida si a alguno le interesa me puede pedir más información porque es muy bueno pero tuve la oportunidad y en estos dos años una vez estando en mi segundo año recuerdo que me dijeron mira Ariel hay que ir a Cabón ¿cuántos conocen Cabón? para los que no saben Cabón queda a cuatro horas de Cobán es un viaje de ocho horas en bus bueno mira hay que ir a Cabón y te vas a ir vos de responsable del equipo vos sos el único de segundo año que va a ir me dijeron y vas a llevarte a tus hermanos yo bueno vámonos pues nos fuimos y a la mitad del camino una de las chicas empieza Ariel tengo dolor de oído tengo dolor de oído y yo oremos Betsy oremos oramos y no se le quitaba yo señor que es esto y no se le quitaba señor que es esto y así pasó después oramos y se le quitó y cuando estábamos en Cobán esperando el bus que nos iba a llevar a Cabón nos dicen fíjense que cerraron el camino porque hay protestas y a los que quieran pasar los están esperando con machetes y látigos para penquearlos literalmente para azotarlos y entonces nosotros dijimos vamos a sufrir por la causa del evangelio nos dijeron no lo más conveniente es que esperen y esperamos nos retrasamos cuatro horas más hasta que nos encontramos y nos fuimos en el bus a mitad de camino cambian de chofer y se sube un hombre con un olor a marihuana impresionante y que agarra ese busito como que si fuera fórmula 1 por las curvas cerradas de la carretera decía señor si no llego a Cabón al menos llego a verte a ti y llegamos pudimos estar en ese campamento y ministramos y fue algo que de hecho el señor ni me dejó terminar de predicar porque a media predica el Espíritu Santo se derramó y gente empezó a llorar gente empezó a ser sana ahí pude ver como una persona que tenía siete centímetros más corta una pierna que la otra la llegó al tamaño natural y vi a un muchacho tirado llorando postrado a sus pies y me dice el señor dile que yo lo amo y fui y le dije Cristo Jesús te ama y dice yo no acepto esa mentira y empezó a manifestarse un espíritu inmundo y empezó a tirarse yo me acuerdo que solo levanté la vista y el anciano que preside ver bocabón hasta el otro lado los líderes y todo yo que hago porque él estaba tirado yo y mis hermanos con los que iba de destino decían no podemos orar por eso yo bueno voy a tener que ser yo señor y pude orar por él y ese muchacho fue liberado esas señales son las que te van a seguir a ti y mejores estoy seguro y en el nombre de Jesús digo lo siguiente porque el Espíritu Santo está hablando esta congregación de que el Espíritu Santo está inundando los corazones de cada uno en este momento porque algunos están abriendo su corazón cuando lo han tenido cerrado por mucho tiempo algunos inclusive vinieron hoy peleando con su cónyuge o con sus hijos y estás disfrutando del perdón y la misericordia del Señor en este momento porque el Señor te está moviendo arrepentimiento otros corazones me está revelando el Señor que dicen yo quiero eso yo deseo eso lo vas a tener y el Señor te está llamando a que puedas levantarte y decir yo soy un hijo de Dios estoy dispuesto a caminar en lo sobrenatural porque he recibido el poder del Santo Espíritu de Dios que Él ha prometido y Él es fiel a sus promesas el Espíritu Santo está llegando a tu corazón y Él está dispuesto a aceptarte con brazos de amor el Señor también me muestra que hay algunos corazones que lo único que vinieron buscando hoy es que alguien le diga que Dios los ama porque se han sentido muy solos e inclusive casi lidiando con depresión yo solo te digo que el Santo Espíritu del Señor está llenando tu vida para que te sientas amado o te sientas amada y que desistas de hacer alguna cosa la cual estuviste tentado hacer ya sea de salir corriendo y abandonar todo o tomar una decisión peor el Espíritu Santo te está llenando y yo quiero hacer algunos llamados si tú en esta mañana estás aquí y no has tenido la oportunidad de arrepentirte y decirte Señor estoy arrepentido de mis pecados y quiero entregarte mi vida y mi corazón te pido que lo hagas pero antes de esto déjame decirte no creas que el Señor está enojado contigo por tus pecados el Señor te ama tanto que está dispuesto a perdonarte no importa cuántos sean o lo muy malos que sean porque su amor y su gracia cubre todo pecado así que si está en tu corazón entregale tu vida a Cristo Jesús hoy yo te pido que no solo levantes tu mano sino que vengas al frente que tomes ese acto de valentía y le digas Jesús tú moriste públicamente por mí en la cruz del Calvario yo te quiero reconocer públicamente como mi Señor y mi Salvador habrá alguien que quiera entregarle su vida a Jesucristo en esta mañana que pueda levantarse y venir acá si no es así tengo otro llamado que hacerte probablemente ya recibiste a Cristo pero no te sientes preparado para caminar en lo sobrenatural porque no entiendes que es recibir el Espíritu Santo que es recibir ese bautismo del Espíritu Santo el Espíritu Santo